Ya estamos live, Catrín. Perfecto, listo. ¿Empezamos? Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que está siendo desarrollado e invitado por el World Energy Council con el enfoque del futuro de la red eléctrica en América Latina, con énfasis en la transmisión. Entonces, sean todos bienvenidos. Un honor para mí acompañarlos y le agradezco al Consejo Mundial de Energía para invitarme para moderar este panel con tan excelentes panelistas y representantes de nuestra región. Más adelante les voy a contar de estos grandes y representativos perfiles que les manifiesto y que hicieron parte de este informe, pero básicamente antes vamos a hacer una introducción de por qué estamos aquí convocados. Como ustedes ya lo pudieron ver en los anuncios, pues asegurar el acceso confiable y asequible a la electricidad mientras trabajamos en mitigar el cambio climático está impulsando sin duda transformaciones dramáticas de los sistemas energéticos a nivel mundial. En colaboración, en ese contexto, en colaboración con PWC, PricewaterhouseCoopers, el Consejo Mundial de Energía publicó un informe basado en entrevistas de CEOs y líderes de 37 operadores de sistemas de transmisión, TSO, y operadores de sistemas independientes, ISO, por lo tanto, cubriendo así dos terceras partes de la red de transmisión global, o sea, bastante una representación importante de los transmisores a nivel global. Por lo tanto, este seminario, pues consideramos es un paso importante para lanzar este informe, que ustedes lo puedan también revisar y tener la oportunidad de revisar, y qué mejor que tener una conversación con una importante representación de nuestra región. Entonces, nuestra región América Latina y, por supuesto, el Caribe. Antes de abrir el panel, nos acompaña Carlos Fernández Landa, de PWC, quien nos va a hacer una breve introducción de qué es lo, digamos, este informe para dar apertura al panel. Entonces, me permito presentar a Carlos Fernández Landa, socio de PricewaterhouseCoopers en la Oficina Madrid. Carlos es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto y es Executive MBA de la SAD. Además, es auditor y sensor jurado de cuentas y experto contable. Es especialista en transacciones y valoraciones, con una amplia experiencia en este asunto para el sector energético. Y actualmente lidera el sector de energía y los grupos de due diligence y valoraciones de PWC en España y la red de renovables de esta misma entidad a nivel global. Entonces, Carlos, me permito, si quieren, les doy unas instrucciones previas que estaban en el slide anterior, solo para los participantes y damos apertura. Básicamente es que puedan hacer sus preguntas que las vamos a estar recibiendo en la opción de questions y vamos a estar, digamos, interactuando con ustedes y al final del panel vamos a tener un espacio para preguntas. Participar en las encuestas, vamos a tener dos encuestas en las que es importante el insumo de ustedes, como también para dar ese espacio a que nuestros panelistas comenten esas respuestas que vamos a obtener de ustedes. Y cualquier problema técnico, por favor, usar aquí la opción de preguntas. Entonces, Carlos, sin más preámbulos, te damos la bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias, Catherine, por la introducción y muchas gracias al World Energy Council por invitarme y poder estar presente esta mañana con ustedes, pues, haciendo la introducción de este webinar e introduciendo el estudio que hemos colaborado con el Consejo Mundial de la Energía en su realización. Quizás, para empezar, para poner un poco en contexto el informe, explicar por qué nos centramos en el futuro de la red. Empezando con la presentación que entiendo que están viendo en pantalla y con la primera diapositiva, diría o introduciría que la necesidad de suministrar electricidad de forma segura y a un precio asequible a la vez que da respuesta a los retos de cambio climático que están impulsando transformaciones completamente disruptivas de los sistemas eléctricos en todo el mundo. Es una transformación que está afectando a toda la cadena de valor, surgiendo además nuevos modelos de negocio especialmente ligados al rol del consumidor. Se prevé, como vemos en la diapositiva, que la demanda de energía renovable y baja en emisiones se triplique para 2050. Ello hará que será necesario transportar más electricidad a mayores distancias y, sobre todo, teniendo en cuenta que la generación va a estar más descentralizada y un aumento de las conexiones transfronterizas y regionales. En este sentido, el transporte de la electricidad desempeña un papel crucial para satisfacer la creciente demanda que estamos viendo de energía limpia, asequible, fiable y equitativa. Los operadores de redes van a ser un actor clave en este contexto, en este nuevo sistema energético mundial para poder satisfacer todos los nuevos patrones de demanda, el Energy as a Service que conocemos, las necesidades de almacenamiento, etc. En definitiva, yo creo que hoy en día nadie cuestiona cuál va a ser la importancia de las redes y, por consiguiente, nadie cuestiona que los operadores de sistemas de transmisión o TSEOs o los operadores independientes de sistemas, ISOs, van a estar en el centro de toda esta transformación y se espera que modelos operativos y comerciales de estas compañías se transformen en la próxima década de forma muy importante y de forma muy disfrutiva. En el corto y medio plazo, los operadores de redes van a tener que hacer frente a cómo adaptar el funcionamiento de las redes a una mayor complejidad, complejidad tanto desde un punto de vista físico como comercial, así como encontrar un equilibrio entre adoptar el riesgo de nuevas soluciones tecnológicas, la velocidad de adopción de esas tecnologías hacia una transición energética mundial marcada además en un contexto social diferente. Todo hoy en un entorno marcado por la incertidumbre, nuevos riesgos emergentes, incluyendo como estamos viviendo en estos momentos situaciones como las que está tocando vivir como pandemias mundiales que también están afectando mucho a la forma de trabajar y a cuál es el impacto en el sector energético. La seguridad, la seguridad, la ciberseguridad, un fenómeno también muy importante tener en cuenta y fenómenos meteorológicos también extremos porque está teniendo un impacto el cambio climático importante. Por seguir poniendo en contexto el momento en el que estamos, como decía, la crisis derivada de la COVID-19 está ofreciendo, está siendo una aceleradora para la transición energética y para la transformación del sector hacia un nuevo modelo energético que da respuesta a un profundo cambio social y tecnológico. Con el impacto de la COVID-19 los operadores de redes de todo el mundo se han movilizado rápidamente para poder aplicar medidas de emergencia a fin de garantizar el suministro de energía a la vez que se va a guardar a su personal y las operaciones. Vemos que ya se ha iniciado un cambio hacia la gestión de una mayor complejidad de red por una demanda proactiva del consumo eléctrico, una generación más descentralizada, con flujos de energía bidireccionales, así como una mayor conectividad y flexibilidad tanto en la generación como en la demanda. Estamos dejando atrás, ya diría yo desde hace tiempo, un modelo histórico basado en una generación centralizada de grandes plantas térmicas conectadas a través de redes pasivas hasta un consumidor final. Por ello, los operadores de redes son fundamentales en toda esta transformación para garantizar la transición energética, la transformación del sector energético y no solo son un elemento de respaldo, sino que yo me atrevería a decir que son absolutamente imprescindibles para maximizar el valor de los activos de los sistemas dentro del sistema eléctrico, alrededor de los cuales van a surgir muchas oportunidades de negocio y me atrevería a decir que ahora mismo sí que los gestores de redes y las redes están en el centro de toda esta transformación. Pasando ya a la próxima diapositiva y introduciendo un poco el estudio, como bien decíamos en la introducción, el World Energy Council, en colaboración con PwC, hemos publicado un informe titulado Performing While Transforming the Role of the Transmission Companies in the Energy Transition, que recoge el conocimiento, ideas y reflexiones de 37 CEOs o líderes de operadores de sistemas de transmisión o de operadores de sistemas independientes representando, me atrevería a decir, como decía Cantri en la introducción, más o menos dos tercios de la red de transmisión global que tenemos ahora mismo en el mundo. En esta publicación se exponen los retos y oportunidades a los que está haciendo frente los operadores de red y cómo estas compañías se preparan y están replanteando sus operaciones y su modelo de negocio. Con base a las entrevistas realizadas y conocimientos aprendidos se pueden extraer tres conclusiones clínicas. La primera, el futuro de las redes incluye tanto una inversión en personas como en capacidades fundamental, así como en tecnología y en infraestructuras. Y esa inversión es absolutamente necesaria para dar respuesta a una demanda mucho más dinámica y al mundo en que nos enfrentamos. Dos, las empresas operadoras de redes de transporte tendrán que desempeñar un papel cada vez más activo en el diseño del nuevo ecosistema eléctrico. Pasan a ser muy activas y no tan pasivas como han sido quizás históricamente. Y tres, los sistemas de redes de electricidad transfronterizos ofrecen múltiples beneficios incorporando mayor fiabilidad de red. Si bien, evidentemente, en el mundo en que vivimos puede entrañar riesgos adicionales fundamentalmente geopolíticos. En cuanto a los factores claves que afectan a las empresas de transmisión, los diferentes CEOs entrevistados coinciden que las compañías operadoras de redes de transporte van a jugar un papel fundamental, como decíamos antes, en esta transformación permitiendo y empujando la innovación de sus sistemas energéticos y en muchos casos incluso ayudando a liderar esta transformación energética y esta transición energética. Y hay cuatro vectores claves, lo que llamamos las cuatro Ds, descarbonización, descentralización, digitalización y demanda, que resumiría brevemente en cuatro frases. En cuanto a descarbonización, la transición energética, un fenómeno ya imparable hacia una economía baja en carbono mediante la electrificación de la demanda, con no hay una integración de potencias renovables en sustitución de potencia firme tradicional, pues supone un reto importante. Dos, descentralización de la generación, apostando por generación distribuida y por mucho autoconsumo. Tres, digitalización y automatización. Dotar de inteligencia digital a la red es clave para garantizar el equilibrio entre generación y demanda. Y por último, cambios en los patrones de demanda, en cuanto a la demanda. Los clientes finales pasan a ser generadores, lo que llamamos prosumers, respondientes de precio, así como surgen nuevos patrones de demanda, la electrificación del transporte, implica nuevos puntos de recarga y demanda móvil poco predecible, etcétera. En cuanto, pasando a la siguiente diapositiva, vemos cinco desafíos claves que enfrentan las compañías de transmisión y los hemos resumido en estos cinco puntos. Todos los CEOs, como decía, entrevistados, tienen claro cuál es el rol principal de sus compañías tienen que jugar en los próximos años, en todo lo que estamos comentando. Sin embargo, son conscientes de que hay retos que están impactando en cómo preparar y cómo replantear sus operaciones y modelos de negocio. Estos retos son fiabilidad de la red en un contexto de mayor penetración de energías renovables, es un reto fundamental para garantizar la penetración de renovables y garantizar la estabilidad de red. Dos, incorporación de nuevos actores en las tareas de planificación y proyectividad de la demanda a largo plazo. Tres, digitalización de las operaciones, preparando a los operadores de red a formar parte de un sistema eléctrico más conectado, dinámico e interactivo. Cuatro, incorporando nuevas tecnologías, como por ejemplo el hidrógeno, que también va a tener su rol, o el almacenamiento energético en sentido más amplio con baterías de los excedentes. Y cinco, la interconexión, que también introducíamos antes. Interconexión, integración de las redes transfronterizas y regionales con su impacto derivado de la geopolítica que mencionábamos. Dentro del estudio planteamos cuatro, por último y para finalizar, cuatro recomendaciones. En la siguiente diapositiva las vemos resumidas. La primera, hay que centrarse en el futuro. La intermitencia de las renovables hace necesario un mejor conocimiento y planificación de la generación y una demanda proactiva del consumo eléctrico. Dos, incrementar la colaboración con reguladores es fundamental. Y también con el resto de la cadena de valor dentro del sector, como pueden ser los distribuidores, para dar una respuesta clara a la creciente necesidad de conectividad, construyendo una imagen de los operadores de redes de transmisión de agentes impulsores de la transición energética. Tercera recomendación, transformar la organización para atraer nuevo talento, así como para mantener y desarrollar la relación con los consumidores. Y por último, cuarta recomendación, potenciar la automatización y la transformación tecnológica para optimizar todos los procesos y asegurar la digitalización de las compañías. Este sería un resumen del estudio realizado. Creo que hay muchas ideas y creo que en la base estamos de acuerdo, pero hay unos retos muy importantes que abordar. Muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias, muchísimas gracias por este breve resumen del informe que creo que contiene lo más relevante. Entonces, pues yo voy a dar paso a este panel, que creo que esta es la apertura perfecta. Voy a contarles, quienes nos acompañan, aprovecho y me presento. Qué pena no me presenté desde el principio. Catrines y Mancas, directora de Energía y Gas de Andesco, que es la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones en Colombia. Y paso a presentar, digamos, a nuestros panelistas, que como les decía, para mí definitivamente un honor acompañarlos. Bueno, comienzo por Marcio Sechman, que es graduado y máster en Ingería Eléctrica de la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo. Con experiencia en el sector eléctrico por más de 48 años, desarrolló gran parte de su carrera en el Centro de Investigación de Energía de Brasil, CEPEL, como investigador, jefe de departamento, director técnico, llegando a ser posteriormente el director general. Estuvo también trabajando en el mercado de consultoría y de ingeniería en más de 15 países, al tiempo que fue director de Relaciones Institucionales y Regulatorias para el grupo Terna Brasil. Trabajó como consultor técnico en la operación para el Operador Nacional del Sistema Eléctrico en Chile, en Brasil, perdón, y involucrado en los proyectos de transmisión asociados con las centrales hidroeléctricas Madeira y Belomonte. Luego volvió a CEPEL, como les mencionaba, como director general y desde abril 2019 se ha unido a Electrobras como director de transmisión. Es miembro también de la Junta de Electronorte y Belomonte, transmisora de energía, presidente del Consejo Deliberativo de CEPEL y la Asamblea General y fue director también técnico de CIGRE en 2018. Y actualmente lo es, perdón, desde 2018, ¿cierto? Bueno, nos acompaña también Bernardo Vargas Gibson. Bernardo, desde julio del 2015, es el presidente del grupo ISA, que es un grupo y una empresa, una empresa líder multilatina. Aparte de su presencia en los directores de las empresas filiales del grupo, ha sido miembro de diferentes juntas directivas en varias organizaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, tales como Andesco, el WEG, ISA, Amarilo, Grupo Pantaleón, ProAntioquia, Beds Baries Colombia, Orquesta Filarmónica de Medellín, la Fundación Santa Fe de Bogotá y la Fundación Dom Cabral, entre otras. Fue director de ING Baries, donde lideró la operación de la compañía en Colombia. Previo a esta experiencia fue presidente fundador de ProExport Colombia, que es la agencia, hoy ProColombia, y es la agencia de promoción del país, y gerente general fundador de Fidu Goldex y en el Banco de la República en diferentes funciones a lo largo de casi 10 años. Bernardo tiene un MBA de la Universidad de Colombia y es economista de la Universidad de los Andes en Colombia. Andrés Kuhlman nos acompaña también. Asumió desde marzo del 2007 el cargo de gerente general de Transelec, la mayor empresa de transmisión eléctrica de Chile. Previo a esto fue gerente general de Siemens en Chile y gerente general de Electroandina, controlada por el grupo GDF, Suez y Codelco, que es una compañía más líder en la generación de energía eléctrica en Chile. Ocupó posiciones como gerente general y de operaciones en EDGEL, la compañía de generación eléctrica en Perú controlada por Endesa. Es ingeniero civil, Andrés es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido presidente de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria, de la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio, actualmente es director de la Clínica Alemana de Santiago y Alemana de Seguros S.A., y de Fining International Inc., así como miembro del Consejo Asesor de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica y consejero de la Sociedad de Fomento Fabric. Bueno, la verdad, basado en la teoría de que estos, los perfiles extensos, digamos, entre más exceso es un perfil, más concreto es un CEO, ¿cierto? Entonces, no quisimos dejar pasar, digamos, nada de esta vasta experiencia para que ustedes tengan claridad sobre quiénes nos acompañan. Entonces, nos han puesto un rato interesante en tiempos. Básicamente, vamos a abordar un poco, con base en lo que Carlos nos contaba, el informe cuando conversé con Webb, es importante todo esto de la transformación energética, se ha hablado mucho desde el punto de vista de la red eléctrica, digamos, a baja tensión, que es, digamos, transformacional, pero es bastante interesante este informe porque, como su nombre lo dice, Performing While Transforming es, no han dejado de actuar mientras se están transformando para que también todo el mundo identifique que los transmisores, si bien suelen ser un agente pasivo, están definitivamente los gerentes pensando en esto. Entonces, vamos a dar apertura a una pregunta que queremos hacer al público. Les agradecemos, por favor, todos muy activamente voten. Y se las voy a leer a continuación, mientras ustedes, por favor, nos ayudan con su votación. En su opinión, ¿cuál es el mayor desafío actual para las compañías de transmisión? Una de las siguientes opciones. Integración de energías renovables variables, permisos sociales y ambientales, tercero, reglas de mercado, cambios en los patrones de demanda, o una mayor distribución y generación distribuida. Entonces, esperamos unos minutos, nos ayuden todos los participantes con su votación. Perfecto, aquí tenemos los resultados. Donde observamos que el desafío que nuestros asistentes mayor destacan son los permisos sociales y ambientales, no muy lejos de la integración de renovables, de fuentes renovables variables, y seguido por la mayor distribución de generación distribuida. Finalmente, reglas de mercado y cambios de patrones de demanda. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron con esto. Bueno, yo quiero entonces, a partir de esta, digamos, de estos resultados, preguntarles a nuestros panelistas, para ustedes, como líderes, además de tan representativas empresas en Latinoamérica, cuál es su visión sobre estos desafíos, cuál para ustedes es el principal, uno o dos, los principales desafíos, y cómo desde sus empresas plantean o planean abordar. Entonces, voy a comenzar en orden, como los veo acá, los tengo acá por Andrés, de Transelect. Muy bien. Para que puedan compartir, por favor, su opinión. Adelante. Ok, yo coincido, coincido con... ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, yo escucho... Perfecto. Muy bien. Bueno, estoy... Coincido plenamente con el orden de las votaciones, pero ya que tenemos que elegir una, en primer lugar me voy a referir al desafío de la integración de las renovables en la matriz energética. Obviamente, yo creo que esto estamos hablando de la región, por lo tanto, más o menos tenemos los mismos desafíos en los distintos países que actuamos. Pero sí juegan un rol las geografías, las realidades locales de cada uno de los países, donde se acentúa una u otra cosa por sobre la otra. La madurez de la regulación, quizá la atractividad o no de distintas tecnologías renovables, etc. En el caso, yo más conozco que el caso chileno y quizá el caso peruano, son países que son, por un lado, candidatos ideales para el desenvolvimiento de energías renovables no convencionales, y por el otro lado, por la geografía, estos spots ideales para desarrollar este tipo de tecnología, necesariamente están alejados de los centros de consumo. Por lo tanto, la transmisión juega un rol fundamental en esto. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el gran desafío a lo que nos enfrentamos? Por un lado, sabemos, y el estudio también lo reflejó, el mundo se está eléctricando. O sea, la energía eléctrica por sobre energías combustibles está jugando un rol cada vez más proponerante, por lo tanto, nosotros vemos como visión de que la demanda de energía eléctrica, independiente de los shocks temporarios que estamos teniendo por la situación que estamos viviendo en la pandemia, van a seguir desarrollándose a futuro, y producto de la competitividad, las renovables van a jugar un rol absolutamente proponerante en esto. Entonces, tenemos dos... Y por otro lado, perdón, la descarbonización juega un rol fundamental en casi todos nuestros países. Por lo tanto, la transmisión tiene un rol fundamental en conectar estas tecnologías, pero también generar condiciones de operación segura. Y eso, producto de la intermitencia de algunas tecnologías, pero también el swing de demanda y oferta en las distintas regiones en donde se producen bases renovables y no, generan un gran desafío para la transmisión. Hoy día, o hasta hoy día, ese rol amortiguador lo han jugado bastante tecnologías alternativas de generación como la generación hidráulica o la generación térmica. Pero con la descarbonización, eso necesariamente va a cambiar. Y ahí vamos a enfrentar un desafío muy, muy grande en términos de agregar capacidad de almacenamiento de energía a los sistemas. Y esas son tecnologías, cuando uno piensa en almacenamiento de energía, piensa casi inmediatamente en baterías, que es básicamente las tecnologías que conocemos. pero en este rubro estamos recién aprendiendo, aunque sean tecnologías medianamente maduras, por el tamaño del desafío, son en nuestros países por lo menos tecnologías que no necesariamente están suficientemente probadas por el tamaño, por la función que deben realizar. Eso por un lado. Y ahí yo creo que el mayor desafío de las TSOs como nosotros es con el regulador generar incentivos de mercado para que en un mundo, una red cada vez más descentralizada y donde todos los actores tienen un rol que jugar, los actores de generación de energía, los grandes clientes y también los TSOs jueguen un rol en el almacenamiento de energía. Y se requieren reglas del juego, regulaciones que de alguna manera aporten para que generadores, por su lado, grandes clientes, por su lado, y también los TSOs puedan aportar en términos de tecnologías de almacenamiento de energía que puedan solucionar problemas de intermitencia de estas nuevas tecnologías renovables. Por otro lado, todo esto en un mundo mucho más descentralizado e intermitente de este tipo de tecnología, la digitalización de la red o el esfuerzo digital de la red es absolutamente imprescindible. El paradigma antiguo que era planificar en base a centros de energía centralizados y clientes que se desarrollaban en forma lenta en el tiempo está absolutamente superado hoy día. y la cantidad de variables que juegan en esta optimización de la red son tantas que sin tecnología o algoritmos digitales va a ser muy difícil de compatibilizar o optimizar este tipo de solución. O sea, en resumen el desafío más grande por lo menos en mi opinión que estamos viviendo es esta integración o aprender a vivir en un mundo mucho más dinámico de planificación y de actuación y operación en las redes de transmisión integración de estas nuevas tecnologías que son por un lado las renovables y por otro lado la compensación de tecnologías de almacenamiento de energía y la adición de la digitalización de la red. Por último y para terminar yo creo que esto implica un cambio cultural en el modelo de negocio en manejar el modelo de negocio de nosotros que somos los transmisores y como estamos operando caminando en un mundo cada vez más incierto y de cada vez más cambio es imprescindible en la cultura de las utilities en las que nosotros actuamos que es la capacidad de aprender rápido no solamente de una planificación de escenarios diversos sino que de aprender rápidamente de las oportunidades y de los problemas que estamos viviendo en la red con una adaptación sin precedente mucho más rápida de la que nosotros estábamos acostumbrados a transitar anteriormente. Eso es en general en muy pocos minutos lo que yo puedo poner como tema encima de la mesa. perfecto Andrés muchísimas gracias un reto pero es integración digitalización y adaptabilidad podríamos decir muchas gracias Bernardo qué opinas estás coincidente con los resultados con Andrés cuéntanos por favor compártenos tu opinión yo pues coincido también con la encuesta con esos dos puntos pero pues mi idea era tratar el punto primero pero ya Andrés lo copó por completo no tengo mucho que agregar a lo que Andrés muy claramente dice sobre una un desafío muy grande de redes que van a ser cada vez más variables intermitentes por la llegada de renovables en Colombia solamente de aquí al 2022 va a haber una multiplicación de 50 veces de la entrada de fuentes de generación renovable no convencional eso porque Colombia va más atrás que Chile o que Brasil claramente y obviamente pues Perú tiene mucho gas pero pues ya yo creo que Andrés ha sido muy claro en la descripción de los desafíos que eso que eso trae y por lo tanto pues yo voy a pasar al punto 2 que es el punto de la licencia social la licencia social para atrás es un gran desafío para cualquier constructor de infraestructura grande en la zona de Chile donde Andrés es el gran rey por Transelec tuvimos a pesar de nuestra presencia pues de 65 mil kilómetros en toda la región nuestros desafíos más grandes de construcción fueron en Chile por el tema de la licencia social construyendo nuestra red de cardones Polpaico que es la red de 500 que trae renovables del norte de Chile y es la más grande en ese aspecto pues el gran desafío no fue técnico el gran desafío fue la licencia social yo creo que eso nos da una señal muy importante a todos especialmente de que esto suceda en un país como Chile que es un país que pues tiene unos antecedentes muy sólidos en construcción de grandes infraestructuras y eso nos arroja varias enseñanzas para el futuro porque obviamente si se suma a lo que implica la complejidad de construir redes que van a recibir energías renovables quiere decir que la conversación constructiva entre los concedentes y los grandes constructores de infraestructura tiene que hacerse cada vez más coincidente tiene que hacerse cada vez más en respuesta de las necesidades que más requiere un país o una o una o una comunidad y para eso tiene que haber una consonancia muy clara entre los concedentes y los concesionarios ese es el primer punto y ahí yo creo que hay un trabajo por caminar muy importante ya lo dije en Chile para gran sorpresa nuestra en el mundo de la energía eléctrica aquí faltaba mucho trabajo de esa concertación entre el concedente y el concesionario muy distinto a lo que sucede en Chile en temas de vías en donde nosotros tenemos una presencia muy importante en Brasil pero y Colombia esto funciona mejor pero creo que tenemos que tener mucho trabajo de aquí para frente allí y eso obviamente nos obliga a que esta transformación cultural de la que mencionaba Andrés en lo que tiene que ver con la parte técnica de las nuevas tecnologías en esto de la licencia social también requiere un cambio cultural de las empresas porque para frente no podemos dividir la parte de rentabilidad de una empresa con la parte de sostenibilidad las dos cosas tienen que ir totalmente coincidentes y por lo tanto ese mensaje de cercanía con las comunidades que uno toca que va acompañado de un mensaje de sostenibilidad es fundamental para frente y coincide también con el otro punto que Andrés mencionaba que es el de la planificación de la red todo esto se une en una gran coincidencia en donde la llegada de las energías renovables no convencionales van a requerir desafíos técnicos desde el punto de vista digital de conectividad de gestión de activos y de intermitencia y variabilidad van a requerir la llegada de nuevas tecnologías para balancear almacenamiento a gran escala alternativas distintas como el hidrógeno pero al mismo tiempo van a requerir una gran concertación de las compañías de infraestructura con las autoridades concedentes y con las comunidades de tal manera que la licencia social permita que todo esto bueno que al final del día va a traer progreso para las comunidades progreso para los países pues se logre y esto va a ser aún más crítico si se tiene en cuenta que en el mundo post-COVID en donde la construcción de infraestructura va a ser fundamental para la re apertura de la actividad económica de los países esta concertación va a ser central tiene que haber claridad de que todos el concedente el concesionario las comunidades estamos remando para el mismo lugar pero eso requiere cambio cultural de las empresas eso requiere una mejor conversación de los países y eso requiere obviamente temas como que se tratarán más adelante hoy que tienen que ver con la integración regional y que tienen que ver con temas geopolíticos que han preocupado para atrás y que fueron mencionados por Carlos claramente en su presentación entonces yo diría que eso es como mi punto yo estoy de acuerdo en el tema de las renovables va a tener desafíos muy técnicos culturales también pero el tema de la licencia social es un tema crítico para frente en américa latina muchas gracias bernardo además traes complementas el tema con lo tema social y sobre todo pones en contexto la situación actual que además digamos hace más acrecienta más la necesidad marcio cuéntanos por favor tu opinión sobre estos desafíos bueno buenos días gracias catherine y quiero hablar primero que coincido mucho con con mis colegas carlos andrés y bernardo voy a intentar complementar algo en la misma línea de de las charlas anteriores las llamadas de energías renovables intermitentes termina teniendo prioridad en el despacho del sistema en el caso brasileño por ejemplo ya que son intermitentes cuando hay generación generan cuando no hay no se genera en nuestra región noreste del país hay días que las de 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 viento generan desde 80 megawatts pueden llegar a 10.000 megawatts una variación impresionante pero reconociendo el invaluable valor de estas fuentes de energía por un lado terminan cambiando el despacho óptimo del funcionamiento del sistema especialmente en Brasil donde la presencia de centrales hidroeléctricas en todo el país supera los 60% de la demanda total y el país está todo interconectado en sus regiones las prioridades a corto plazo para Brasil son mantener la matriz de energética limpia y renovable al mayor valor posible en complemento de los ODS del acuerdo de país especialmente el número 7 y el 13 mantener los estudios y evaluaciones sociales y ambientales al más alto nivel posible con el fin de garantizar la sostenibilidad del planeta equilibrio entre la mezcla de fuentes también debe ser un objetivo las sociedades muy pronto dependerán al 100% de la electricidad esto desempeñará un papel tan importante como la alimentación y el agua potable vivimos hoy bajo la influencia de la industria 4.0 y los avances de la digitalización que nos imponen un nuevo pensamiento como mis colegas ya han mencionado por ejemplo quien podría haber imaginado hace 20 años que el instrumento más poderoso que la gente tiene hoy sería el teléfono celular con el que se puede hacer prácticamente todo tipo de operaciones en este nuevo entorno observamos el derretimiento de las fronteras y una relación mucho más intensa entre los sistemas físicos biológicos computacionales una tendencia sin retorno en el tiempo de este modo se puede crecionar todo el concepto de las reformas de los sectores eléctricos que se basaron en la desagregación del unbundling de los servicios para poder medir la eficacia de cada uno de estos en el futuro próximo la separación de la transmisión y la distribución ya no más será posible por el crecimiento de la generación distribuida todo esto significa una transformación radical e irreversible del mercado las empresas eléctricas deben observar estas nuevas direcciones los nuevos ventos para sobrevivir adelantando un poco el próximo tema más que para concluir el papel del hidrógeno verde y el power to gas serán los vectores principales de estos cambios gracias marcio muchas gracias por compartirnos estas apreciaciones digamos que se unen y nos complementan el tema de la generación distribuida que si bien está asociado con también puede estar asociado con las renovables digamos a menor escala también genera unas implicaciones digamos de mayor desafíos para la red entonces yo pienso que podemos por lo que percibo de ustedes también estamos de acuerdo o sea digamos estamos de acuerdo con lo que está percibiendo también nuestro nuestros asistentes en este momento en que la integración de renovables los permisos sociales y ambientales y esa generación distribuida definitivamente tenemos este mismo orden y creo que no es para nada digamos es 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 causalidad porque todos estamos como en línea con esto atrevería como hacer una pregunta si quieren me la responden todos o o alguno o solo uno de ustedes como ustedes prefieran es cuál es la clave para atender esos desafíos que ustedes plantean como en una o dos palabras consideran cuál es la clave entonces para atender o sea qué se está pensando y qué consideran clave para atender esos desafíos que están considerando planteados la dejo abierta quien ustedes consideren puede tomar la palabra yo diría tres palabras digitalización personas adecuadas tecnología y cambio cultural perfecto alguien más quiere complementar si el efecto de la tecnología hoy es mucho más relevante que antes y que la tecnología para resolver todas las inquietudes las cuestiones que estamos hablando es el clave es la clave yo quisiera cercanía al consumidor exactamente perdón yo quería agregar eso porque básicamente en el caso de los TSO en un desarrollo en un marco de desarrollo mucho más lento mucho más predecible menos menos flexible no era necesaria una cercanía tan grande a los stakeholders básicamente a la demanda a los clientes pero también a estos generadores nuevos que aparecen son renovables que actúan mucho más rápido y tienen necesidad del sistema de reaccionar mucho más rápido o sea nuestra inteligencia de mercado nuestra cercanía a estos stakeholders es absolutamente necesaria a futuro si no entendemos la velocidad de reacción de estos dos de los grandes clientes y de los generadores que requieren de disponibilidad de transmisión cada vez más rápida no vamos a llegar a tiempo así que es fundamental ese punto perfecto excelente entonces digitalización además interesante que plantean digitalización no como el reto sino como la herramienta que nos ayuda a asumir ese reto eso es súper importante me parece clave porque muchos ven la digitalización como el problema como el reto ha de resolver y realmente es más el apalancador la herramienta las personas y la cercanía al consumidor podría ser como las tres frases que nos resumen como cómo atender y cómo están desde ustedes viendo como CEOs de las empresas transmisoras el abordaje y la clave para abordar esos retos muchas gracias pienso que podemos pasar a la siguiente a la siguiente parte del panel con también tenemos una pregunta para el público para que nos ayude a insumos de esta de esta conversación interesante que estamos teniendo bueno entonces les leo la pregunta en su opinión cuál de estas respuestas presenta más oportunidades para las compañías de transmisión uno nuevas tecnologías por ejemplo almacenamiento hidrógeno HBDC integración regional digitalización atracción del talento humano crecimiento de las plantas de gas e hidroeléctricas en la región por favor ayúdenos con su respuesta bueno aquí observamos bueno que definitivamente marca digamos acá hay una diferencia más marcada que en la anterior que en la encuesta anterior marca las nuevas tecnologías seguido la integración regional y la digitalización y con muy menor porcentaje atracción al talento humano y crecimiento de las plantas de gas e hidroeléctricas listo muchas gracias a todos los que nos dieron su respuesta entonces señores les pregunto entonces a ustedes cuál de estas digamos oportunidades cuál consideran ustedes que representan la mayor o dos oportunidades más grandes y qué están haciendo para abordarlas ustedes desde sus compañías como oportunidades ya entramos acá digamos ya en al detalle que sé que ha habido unas preguntas que me han compartido sobre tecnología y talento humano y miren cómo nos queda marcado en la encuesta entonces voy a esta vez a empezar a empezar al revés para dar el siguiente orden entonces Marcio si nos compartes por favor tu respuesta y seguimos luego Bernardo y Andrés gracias Cristina si como ya he dicho la necesidad de establecer sociedades descarbonizadas incluso yo yo prefiero el término libre de carbono porque descarbonización puede ser una una gradación y creo que el objetivo principal sería estarmos libres de carbono conducirá a una mirada más precisa a las premisas de la sustentabilidad además porque las fuentes de financiación eso es un punto muy importante serán mucho más rigurosos a este respecto la viabilidad del hidrógeno verde en el entorno de la industria 4.0 se hará realidad no hay duda sobre esto a la escala de que el conjunto de aplicaciones fuera del ámbito específico de la generación eléctrica avanzando a través de los sectores adyacentes de la industria urbana vial marítima aérea química por ejemplo los fertilizantes los plásticos y la industria de alimentos esto formará la base empresarial necesaria para permitir el hidrógeno verde esto significa una transformación radical del mercado y del entorno empresarial las compañías eléctricas deben pensar sus límites operativos y lo que es más importante sus asociaciones las empresas tendrán que crecer para que puedan permanecer en su negocio a medida que sus horizontes se amplíen es el momento de las corporates los conceptos puros de market share cuartos de mercado en las empresas tradicionales deben revisarse en los ejercicios de planificación estratégica de las empresas la tecnología y las inversiones en investigación serán la base para el nuevo negocio de las empresas ya que dejarán de ser acciones separadas distantes de las grandes organizaciones hay que caminar junto con la tecnología estamos entrando en la era de la tecnología de vanguardia y aquellos que no tienen la visión de su importancia cogerán el riesgo de desaparecer en el mercado en un futuro no muy lejano gracias muchas gracias marcio definitivamente empatiza el tema de la tecnología te quería preguntar antes de pasar a bernardo sobre el crecimiento de las plantas de gas hidroeléctricas tú planteabas ahorita el tema también de hidrógeno pero planteabas antes el power to gas también un poco y las hidroeléctricas tú crees que esto también digamos a pesar de que por ejemplo en la encuesta no fue como la mayor oportunidad crees que hay una oportunidad todavía importante si Catherine yo creo que en términos regionales tenemos muchas hidroeléctricas para ser desarrolladas y la hidroeléctrica tiene un rol fundamental porque puede firmar la intermitencia de las otras fuentes renovables y el hidrógeno cumple un rol muy importante de armazenamiento pero yo lo que quería enfatizar es el crecimiento de las empresas eléctricas para sectores adyacentes como yo hablé es un nuevo paradigma para el sector no se puede pensar como hablamos en portugués solamente en nuestra casca pero hay que pensar afuera para otros sectores y las asociaciones con otras empresas de transporte química etcétera serán la base para la sociedad moderna que sin duda terá el hidrógeno verde como su base principal gracias gracias marcio bernardo por favor cuéntanos gracias caterine no yo yo creo que la pregunta anterior ya estaban relacionadas porque la llegada de las energías renovables no convencionales y la necesidad de tener una mejor licencia social y una cercanía a los grupos de interés es fundamental y para eso pues en un nuevo mundo de energías variables intermitentes aparecen estas nuevas tecnologías ya se ha mencionado el tema del almacenamiento a gran escala esto siento yo que es fundamental y eso va a tener que crecer de manera importante en América Latina en donde estamos creo detrás de otras áreas del mundo y esto se hace fundamental en la medida en que crezca la llegada de estas renovables no convencionales también la posibilidad de tener diferentes tecnologías para servicios de red que tienen que ver con digitalización y obviamente preparar y adaptar la red como ya lo dijimos antes para que esto suceda acuérdense ustedes que en este nuevo mundo el futuro va a ser bidireccional porque va a haber prosumidores que van a producir también energía y va a existir una presencia de la demanda mucho más clara y necesitamos para estar cerca de nuestros consumidores ser confiables ser resilientes ser flexibles ser seguros y para eso se requieren tecnologías yo quiero referirme entonces a el almacenamiento pero también a otro tema que creo que en América Latina viene con un futuro muy promisorio que es la llegada de la energía de corriente directa la HVDC es algo que es incipiente en América Latina nosotros construimos en Brasil la red de Madeira que es una red de HVDC esperamos que en Chile hay un proyecto grande de una red de HVDC y creo que en todos los países la llegada de HVDC va a ayudar a que estas tecnologías se consoliden pero también en el tema que a todos los TCOs nos ocupan de una manera muy cercana que es la operación y mantenimiento existe la tecnología de monitoreo a distancia la nueva tecnología de drones existe también la posibilidad de que la energía inductiva de nuestras redes se utilice para generar alternativas de iluminación a distancia para mejor envío de datos en fin hay una cantidad de cosas y creo que esto va a ser central pero el otro punto que para mí es una especie de obsesión es este tema de la integración regional porque la integración regional es clave si sigue creciendo la huella de renovables en los países de la región y la integración regional en donde vamos a poder librarnos de consideraciones políticas geopolíticas para poder lograr que entre países con mayor o menor grado de llegada de las renovables haya la posibilidad de que esta variabilidad de las renovables sea controlada sea manejada mediante integración regional yo creo que eso está en la base de muchos de las premisas del WEC aquel tema del trilema energético que es tan importante requiere que la integración regional se profundice aún más esto garantiza pues obviamente seguridad grande de todos los sistemas y en América Latina pues tenemos una cadena constructiva virtuosa que es toda la todo lo que es CIEPAC con el CINEA y CIE SUR que se puede integrar de la manera de manera tal que cuando los renovables crean y complementen la matriz podamos tener evidentemente una integración que permita que esa nueva realidad más intermitente más variable que requiere que haya gente que nunca se desconecte permita una mucha mayor confiabilidad entonces el tema de la integración regional claro es un tema político pero creo que todos los que operamos TSOs grandes tenemos que tener eso al frente de las conversaciones públicas ok verdad eso que mencionas interesante que nos traen otras tecnologías porque porque generalmente nos supeditamos a las mismas y y es importante explorar todo el ámbito de todas las tecnologías y en la operación misma y mencionas y mencionas claramente la integración regional quiero que nos puedas complementar tú ¿qué crees que nos está haciendo falta o cuál ha sido la principal barrera y en qué punto estamos de migrar un poco a una mayor integración regional en nuestro caso? pues la experiencia muestra que en donde tenemos un proyecto de construir la interacción la interconexión entre Colombia y Panamá el gran desafío allí ha sido un desafío político ha habido temas ambientales desde luego pero el gran desafío ha sido político pienso que también en las experiencias que tiene Chile con Argentina y con Bolivia y con Perú también es un tema político yo creo que ese es el obstáculo grande pero siento yo que las conversaciones regionales entienden que con la llegada de las renovables no convencionales esto se vuelve imprescindible y entonces yo espero que desde el punto de vista del diálogo político esto avance con mejor camino para el futuro muchas gracias Bernardo además como lo planteabas en la respuesta anterior o sea bajo estas nuevas condiciones también y retomando lo que menciona Marcio la asociación la asociatividad es clave y toma más relevancia después de esta pandemia Andrés cuéntanos por favor Bueno al igual que anteriormente mis dos colegas Marcio y Bernardo han cubierto muy bien el tema de la tecnología ligado al tema digital pero también la integración regional yo quisiera hacer un comentario sobre la integración yo coincido 100% con Bernardo primero de los fundamentos los fundamentos pero la integración regional debió haber sido un hecho hace 20 años y con un impacto inmenso en el desarrollo de los países potencialmente conectables lamentable el tema lamentablemente el tema político pero eso no quiere decir que si en 20 años no hemos sido no hemos sido capaces de convencer al mundo político de realmente hacer un esfuerzo no quiere decir que a futuro esto no sea posible ¿por qué? porque las crisis que estamos viviendo por ejemplo la crisis del COVID ha hecho a los países retroceder en su desarrollo muy grandemente y además llegamos a la conclusión que el tema energético es un tema fundamental o se repite mucho en los grandes problemas y además en las grandes oportunidades de contribuir a salir del problema económico de los países quizá esta crisis podamos aprovecharla como un acelerador de hacer patente los beneficios que puede tener para cada uno de los países para realmente caminar en esa dirección además hay otro hecho mundial que puede ayudar que hoy día en el mundo hay una irrepetible liquidez en el mercado los agentes económicos en el mundo están llenos de recursos económicos pero no tienen buenos proyectos para decirlo de alguna manera o proyectos en países jurisdicciones donde realmente hay regulación que protege este tipo de inversiones y pueden ser aceleradores inversiones que generan desarrollo para los países si realmente políticamente estos países Chile Perú Argentina Colombia Panamá realmente toman un acuerdo para echar esto adelante así que solamente ese complemento para estar totalmente de acuerdo en ese sentido pero quiero volver a un punto que no está explícitamente en la pregunta pero volvemos a lo mismo que es la licencia social dentro del interés de llevar adelante este mundo que estamos dibujando o estos grandes desafíos que tienen las empresas de transmisión y ahí quisiera agregar un punto no resuelto que nos hace pensar en los proyectos de transmisión hay una cosa que muy pocos proyectos industriales tienen quizá los gasoductos en que atraviesan múltiples regiones o mucha cantidad de kilómetros y afectan a muchísimas personas o comunidades o sociedades pero de verdad estas sociedades no ven en términos directos el desarrollo que estos proyectos traen si bien nosotros nos esforzamos como compañía de generar confianza con las comunidades de demostrar y explicarles la mitigación que se hace de los costos de nuestro proyecto pero lamentablemente y hay que decirlo descarnadamente el gran beneficio de estos proyectos industriales no queda en las comunidades quedan centralizadamente en los países o en la industria pero los stakeholders realmente pagan el precio no ven el gran desarrollo y eso es un desafío que supera nuestras posibilidades como compañía muchas veces pero si somos responsables de tocar las puertas y de llevar adelante las conversaciones a nivel de país para corregir este problema yo estoy seguro que corrigiendo este problema de alguna manera con un acuerdo político país donde nosotros como compañía podemos contribuir mucho vamos a ver facilitado o de alguna manera un compromiso un apoyo de parte de la sociedad mucho más al desarrollo y al gran impacto económico que pueden tener nuestros proyectos listo Andrés muchísimas gracias pones en relevancia además nos ayudaron con estas últimas intervenciones a responder y les quiero comentar porque acá nos preguntaban ¿cuál es el futuro de la integración eléctrica en América del Sur? creo que lo hemos abordado por parte del jefe general de la corporación eléctrica de Ecuador SELEC nos preguntan ¿cuál es el talento? y abro entonces ahora el espacio para preguntas algunas de las que nos han ah bueno otra pregunta más bien a bordo que para terminar con lo que mencionabas es una pregunta al web es ¿cuál es su recomendación a los otros TSO de la región? o sea ¿cuál es el call to action? creo que ahora mencionabas algo es como y quiero parafrasear a ver si también ustedes nos complementan si lo consideran les entiendo llevar la conversación o sea somos como el llamado a la acción es encargado de llevar llevar la conversación y forzar digamos de buena manera por supuesto a que se dé la integración y que políticamente se entienda la importancia de la integración regional más en esta como una digamos como una parte que nos ayuda a solucionar en la crisis económica en la que estamos y vamos a pasar un tiempo y para solventar el desarrollo de las comunidades donde están los proyectos ese tal vez es como como creería yo parte de la de la respuesta al call to action como a las demás empresas TSO ustedes ¿cuál ven que podría ser ese llamado o recomendación a los demás a sus compañeros acá panelistas pero también a todos los demás transmisores a nivel global no sé si alguien quiere complementar para fraseo la pregunta es web nos pregunta ¿cuál es su recomendación a los TSO de la región? entonces yo recogí a parte de lo que ya mencionaron como parte de la respuesta pero quería saber si ustedes quieren complementar como ese call to action a los demás TSO de la región o si nos concentramos en efecto en hacer ese llamado si ustedes consideran que está abordado en ese llamado a volcarnos a la integración regional y al desarrollo de las comunidades quizá quizá hacer un comentario en otra dirección yo no lo tomaría como una recomendación yo creo que yo lo tomaría como una invitación estos dos problemas son problemas en que los TSO deberíamos estar absolutamente de acuerdo y por quizá por primera vez esto es un llamado de invitación a una mesa superior de los TSO de la región a tratar de unir fuerza para tratar de hacer un cambio e influenciar en esto que es absolutamente obvio pero que tiene una barrera política o de sociedad o de convencimiento para poder llevar adelante este tema más que una recomendación es una invitación el gran tema que estamos teniendo producto de yo creo que dos 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 coyunturas que yo sin sin excepción están golpeando a los países de la región es básicamente los los problemas de los levantamientos sociales que comenzaron en Chile pero también siguieron en Colombia y de alguna manera en Ecuador no sé bien la realidad en Brasil bueno en Argentina viven otra realidad esto sumado al problema del COVID ha creado un cóctel perfecto de un problema económico social que actúa en contra de lo que estamos diciendo ¿por qué? porque la la urgencia política está absolutamente en el corto plazo y además el ambiente político yo creo que sin excepción en ninguno de los países está sumamente deteriorado por lo tanto para llevar adelante este tipo de conversaciones que son de largo plazo de desarrollo que hay que llevar adelante planificación buena lamentablemente necesita grandes acuerdos o gran o gran un gran contexto de acuerdo necesita disposición de escuchar y necesita también consensos lamentablemente las crisis en las que estamos viviendo sin excepción los países de hoy día requieren urgencias tan grandes de corto plazo y además el ambiente político está lamentablemente tan deteriorado que siendo bien realista yo creo que lo que podemos hacer es discutirlo a nivel de compañías para crear un consenso y esperar un poquito a que haya un ambiente político social un poquito mejor para llevar adelante estas conversaciones perfecto Andrés muchas gracias alguien quiere complementar si yo creo que precisamente lo que Andrés señala de que el COVID es una oportunidad de oro para plantear discusiones que no tienen precedentes en la historia y es de una unión de esfuerzos pero que no creo que necesariamente como dice Andrés es debamos esperar a que haya un ambiente digamos político distinto porque yo creo que si vuelvo al comentario de Andrés de que la licencia social debe incluir una conversación más amplia para hacerla más visible y más abierta si eso se logra es claro que eso es en función de una mejora de las condiciones de la gente que más lo necesita de los más desafortunados de la región y por ese lado es que este momento de pronto es un momento de oro para hacerlo y yo voy un paso más allá porque esta invitación que a muy buena hora sugiere Andrés es una invitación para discusión amplia de lo que implica una licencia social en el trabajo de las FIES grandes pero también del tema técnico y finalmente de algo que después del COVID va a estar muy presente y es este tema del near shoring de la proveeduría para empresas grandes si va a ser difícil traer suministros de la China o de otros lados teniendo las posibilidades de producción que tiene Brasil ya para industria media o incluso industria pesada cómo desarrollarlas internamente en América Latina y que en esa discusión haya la posibilidad de que algunas no todas las necesidades de proveeduría de abastecimiento de las compañías TSO puedan venir de la misma región es decir concluyo para decir que esta conversación a la que invita Andrés a las demás TSO creo que es apropiada creo que es el momento adecuado y creo que implicaría no solamente una discusión fundamental de escribir lo que es el beneficio para todos de la licencia social pero además los beneficios técnicos que tiene que ver con proveeduría y la llegada de las nuevas tecnologías y una cosa más en el mundo que viene todos los TSOs vamos a tener que ser más eficientes vamos a tener que saber manejar las cosas mejor y vamos a tener que ser mucho más claros en cumplir los pronósticos más grandes de disponibilidad y confiabilidad de nuestras líneas y eso exige para todos conversaciones conjuntas de complementar ideas para que todos logramos que estas eficiencias le lleguen a la gente que usa las tecnologías a la que le llega la energía a los consumidores excelente Bernardo muchas gracias muy buen complemento para la conversación a la que invita Andrés Marcio si por favor yo creo que nuestro enemigo principal de la integración regional son los discursos nacionalistas porque la gente habla que no se puede tener dependencia de energía de otros países este concepto tiene tiene que ser anulado de alguna forma con mucha comunicación creo que nosotros los CISOs tenemos un deber de aclarar todas las situaciones que podríamos tener un beneficio social económico político también mucho más grande Bernardo yo he participado como consultor de los esfuerzos de ISA para la integración Colombia de Panamá trabajé muchos años con Andrés y llegas y conozco bien todas las dificultades del proyecto y también este tema de nos comunicamos mejor hacemos un marketing mucho más elaborado podría servir también para los temas de licencias sociales y ambientales porque mucha gente no comprende el servicio que las líneas de transmisión hacen para garantizar su internet su móvil todo lo que necesita de electricidad eso no se hace por milagre hay que tener la generación la transmisión los TSO de todo la comunicación para nosotros yo creo que podemos mejorar mucho esto totalmente de acuerdo marcio perfecto además bajo estas circunstancias ha sido más contundente demostrar el usuario que es como la respiración uno lo asume pero realmente ha sido absolutamente fundamental los servicios públicos bajo estas situaciones aún más de confinamiento yo creo que es bastante esta invitación está bastante complementaria además no sólo para energía eléctrica sino para otros energéticos que nos ocurre tenemos como ese miedo a la integración o a la importación y queremos el autoabastecimiento y nos cerramos nos podemos estar cerrando también en otros energéticos la puerta lo digo por gas principalmente pues no es el único tengo aquí una pregunta bastante interesante para ustedes ¿cuál es el talento que los TSOs necesitan para el mundo de mañana? Talento humano abro el espacio ustedes me dirán ¿cuál consideran ustedes que es ese talento humano que se requiere para yo hago eco de lo que mis colegas aquí Mario y Andrés han dicho si lo que Andrés dice es que la discusión de la licencia social se vuelve crítica si lo que Marcio dice es que la profundización de la integración se vuelve crítica lo que requerimos para el frente en estas compañías no es solamente talento técnico que lo vamos a seguir requiriendo porque hay gente que tiene que estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías pero tenemos que tener una amplitud de nuestro talento para que puedan relacionarse no solo con lo técnico sino con lo social con lo ambientado que podamos tener una cercanía para que la construcción de esta licencia social sea una construcción que parta desde adentro con el talento adecuado yo creo que esta amplitud de talento se vuelve central y para eso yo creo que hay dos componentes que quiero señalar primero la inclusión la inclusión de género la inclusión de todo lo que implica inclusión nos permite tener conversaciones más nutridas mejores y lo segundo la necesidad de conversaciones intergeneracionales en nuestras empresas nosotros por ejemplo tenemos semilleros de talento en donde llega gente joven y a esos jóvenes que llegan los ponemos a ser mentores de los grandes líderes yo tengo un mentor de 29 años que me enseña temas tecnológicos esto es el mensaje que requerimos para el futuro porque estas conversaciones son fundamentales y el último punto que hago el trabajo de las empresas con la academia la unión empresa universidad yo soy miembro del consejo de la fundación don cabral en brasil que es un gran impulsor de estas conversaciones entre la empresa y la academia pero eso sucede en todo el mundo y no circunscrita solamente a la academia local nuestra o regional el mundo digital nos permite tener acceso a cualquier academia hagámoslo busquemos esas relaciones para poder crecer desde el punto de vista de estar a la vanguardia de lo nuevo que salga en nuestro sector ya lo todos leímos que en Nueva Zelanda están probando una nueva tecnología para la transmisión de energía de alta tensión wireless que eso pues es fundamental para producciones eólicas offshore pero es un gran desafío para los TSO entonces tenemos que estar a la vanguardia de todo esto yo quisiera agregar cada vez que llegamos al final de las conversaciones dan ganas de seguir yo quiero eso siempre es así eso es humano quiero quiero primero estoy 100% de acuerdo con lo que dijo Bernardo pero solo quiero agregar algo problemas complejos incertidumbre requiere diversidad de mirada tan simple como es hay que hay que hay que entender que la diversidad no es algo bueno per se además es mucho más necesario hoy día que antes y mucho más en las utilities como las nuestras eso es algo fundamental por lo tanto la diversidad de mirada es fundamental por la complejidad del mundo que estamos viviendo pero tan importante como detectar o ver qué tipo de talentos necesitamos una cosa fundamental es que la cultura de las compañías hagan atractiva estas compañías para estos nuevos talentos venir a trabajar no es no es cosa de ir a buscarlos y contratarlos si no tienes una cultura que es atractiva que se amolda que se adapta que sea una tierra fértil para que estos nuevos profesionales mujeres y hombres se puedan desarrollar se van a ir van a quedar un tiempo van a aprender y se van a ir por lo tanto mi único complemento es que el gran cambio cultural dentro de compañías como las nuestras es crear una cultura atractiva para estos nuevos talentos para venir a trabajar muchas gracias Andrés Marcio coincido con la transformación cultural que se origina en la transformación de los mercados tenemos que ampliar nuestro espectro de talentos por ejemplo con el hidrógeno hay que tener gente que pueda comprender mejor todos los temas del transporte transporte vial marítimo terrestre industrial cómo se hacen las aplicaciones del hidrógeno cómo se transporta la digitalización tenemos que tener todos todos nuestros talentos digitalizados plenamente digitalizados y yo quería reforzar un poco lo que hablé hace unos minutos tenemos que mejorar muy muy mucho nuestra capacidad de comunicación con la sociedad vender nuestros servicios que son esenciales pero mucha gente no considera esencial no ve que un nuevo proyecto de una cuenca hidroeléctrica o de una línea de transmisión va a traer beneficios muy grandes esenciales para la vida de la sociedad moderna tenemos que mejorar nuestra manera de nos comunicar y hacer nuestro marketing justo porque nuestros servicios es esencial para la sociedad como la agua y como el alimento son los tres elementos cuántos minutos cuántas horas se puede quedar hoy sin electricidad muy poco muy poco de acuerdo ese es el reto cuando uno trata de transmitir la importancia porque como decía ahorita se vuelve la respiración y muy pocos lo aprecian hasta que no está ahí lo aprecian bueno esta pregunta no puede faltar en este panel entonces aquí no las hicieron y quiero ver cómo la ven el menor uso de redes de distribución y transmisión con la presencia de la generación distribuida y smart grids no es una amenaza para estas redes no no simple como eso mira eso es una pregunta que viene siempre todas las fuentes intermitentes tienen que tener backup backup y el backup son las fuentes firmes no hay posibilidad de tener las sociedades mundiales 100% electrificadas envasadas en generación distribuida no va a funcionar la gente va a quedarse sin electricidad no se puede hacerlo es un falso dilema yo coincido 100% con marcio y solamente quiero agregar mucho menos en américa latina en américa latina todavía independiente de la crisis del covid que estamos viviendo vamos a vivir un crecimiento de demanda y un desarrollo futuro mucho más grande que en europa por ejemplo y las geografías hacen mucho más difícil tener este enmayamiento que tiene europa o que se yo así que coincido 100% pero además los refuerzos que en américa latina es menos así muchas gracias de acuerdo con todos ustedes bueno esta pregunta ¿cómo están planificando los sistemas de transmisión considerando justamente esta integración de fuentes de generación muy cerca de los propios consumidores esta es como la otra parte de la pregunta entonces ¿cómo se está planificando? ¿cómo están pensando la planificación de los sistemas de transmisión con la integración de la fuente? si yo puedo agregar algo se está haciendo de una manera tradicional pero con un nivel de incertidumbre mucho más grande por la generación distribuida y por otros y por la intermitencia así que el planeamiento probabilístico estatístico se queda mucho más importante hoy a mí me gusta mucho lo que sucede en Brasil en donde el planeador que es centralizado tiene lo que llaman allá relatorios con los agentes del mercado con los jugadores del mercado que tienen el dedo en la vena mucho más claramente que el mismo planeador para entender mejor el mercado yo creo que en el mismo mensaje que mencioné yo antes sobre la necesidad de fortalecer las conversaciones entre el concedente y el concesionario es importantísimo que el esquema de planeación centralizado porque la mayoría de ellos está en el corazón de los ministerios o de los organismos públicos que están detrás de la energía eléctrica que se haga con conversaciones nutridas con los diferentes agentes del mercado que integren la llegada de renovables y que tengan en cuenta evidentemente las vicisitudes de la transmisión de alta tensión de la transmisión distribuida y de la transmisión de bajas tensiones para planear y eso es fundamental para el futuro por lo que Andrés señaló y es que aún en América Latina hay muchísimo potencial de crecimiento en las redes que tiene que hacerse de una manera mucho mejor organizada para el beneficio de todos los latinoamericanos entonces siento yo que esta función de planeación debe hacerse con una conversación mucho más amplia con los agentes de tal manera que las zonas que hoy en día son muy amplias en América Latina y que no están interconectadas lo hagan pero que lo hagan de una manera moderna mirándose el futuro integrando la realidad que ya se menciona en el WEC de descarbonización de digitalización y demás cosas que no vale la pena repetir otro aspecto muy importante a tomar en cuenta y este es un aspecto cultural no solamente de nuestras compañías sino que de todo el sector que incluye al regulador es que nuestro sector está lleno de muy buenos ingenieros y los ingenieros son amantes de las soluciones perfectas y en el antiguo mundo de planeación donde había alta certidumbre y donde la transmisión seguía a las grandes generaciones las soluciones de planificación tenían que ser únicas perfectas y lo más importante tenían que ser óptimas desde el punto de vista económico o de inversión porque somos países pobres en un mundo de incertidumbre tenemos que acostumbrarnos a vivir con holguras eso quiere decir con soluciones que son más imperfectas pero más rápidas porque el valor de la solución de transmisión all in no está en la mínima inversión está en la oportunidad de estar cuando la generación lo necesite eso es un tema muy difícil y ese es un tema de mentalidad por lo tanto y ese es un desafío muy grande que nuestros reguladores pero también nuestras compañías deben aceptar que en escenarios de mayor incertidumbre en planificación por escenarios como se refería Marcio necesariamente tenemos que convivir con soluciones que son más imperfectas quizá un poquito más caras pero si uno toma en cuenta el porcentaje del costo de la transmisión en todo el suministro eléctrico este es muy pequeño con respecto a los errores que se pueden cometer en una planificación imperfecta yo creo que ese es un punto que hay que entender en el escenario de hoy día pero hay que transmitir y lograr convencer a nuestros reguladores excelente para mí yo quiero adicionar algo a lo que dice Andrés cuando en este cuando en esta planeación de infraestructura grande se involucran además temas ambientales y temas sociales entonces a veces es necesario acudir a lo que invita Andrés a que hay soluciones que de pronto no son las óptimas desde el punto de vista del dinero pero que son incluso la más eficientes desde el punto del dinero puede no ser practicable y ese espacio debe tenerlo el regulador muy claramente diseñado excelente y bueno con eso le voy a hacer la última pregunta que hay muy buenas preguntas pero el espacio ya del tiempo se nos acortó y nos disculpan todas las preguntas que no vamos a poder abordar pero aprovechando que han hecho muchos llamados muchos llamados invitaciones la anterior conversación y esta inclusive con el regulador bastante incluyente y necesaria y a la flexibilización con la ingeniería y la perfección en los temas ¿cómo consideran ustedes que organizaciones además aprovechando que estamos en este espacio con el WEC ¿cómo consideran que organizaciones como WEC pueden ayudar y las asociaciones porque yo hago parte también de una asociación entonces ¿cómo consideran ustedes que esas organizaciones WEC por ejemplo u otros actores pueden ayudar en concretar esos llamados e invitaciones que nos están haciendo? Bueno, muchas cosas Catherine Primero la primera sería la financiación de nuevos proyectos esto puede ser un drive muy importante para que tomemos el rumbo o la ruta más adecuada y la invitación que Andrés habló mencionó muy aceptadamente que se hace yo creo que organismos internacionales de financiación tienen un rol muy importante porque son intragobernamentales regionales y pueden tener una influencia muy positiva en nuestros objetivos y para los temas que hemos hoy subrayado de integración regional la llegada de multilaterales de financiación pero también de entidades técnicas como el WEC o otras que permitan que el diálogo técnico se una con el diálogo político de una manera constructiva yo creo que son fundamentales así que yo hago eco de la invitación de Marcio a que estas organizaciones sean parte de la discusión excelente muchas gracias nos queda mucho trabajo por hacer bueno no puedo dejar pasar y para cerrar este panel cerremos esto muy digital muy virtual muy redes sociales entonces quiero preguntarles como en una frase tipo tweet que no se puede más de 280 caracteres ¿cómo describirían ustedes el TSO del 2050? Bueno para mí el TSO del 2050 sería un TSO para toda la América Latina como se hace en Europa ahora con el NCOI parcial pero que caminemos para un TSO de la región toda Gracias Marcio ¿Quién sigue? ¿Quién se mide? Con un tweet Bueno por el silencio voy a tomar la palabra nomás la palabra flexible y digital fundamental y lo subrayo esas dos palabras no porque no lo seamos es por la importancia que tienen los desafíos futuros segundo influyente y confiable hacia los stakeholders en contraposición de follower de instrucciones regulatorias eso 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 agregaría yo nos cabe nos cabe en el tweet está muy bien Bernardo yo a lo que ya dijeron mis colegas le ampliaría diverso en su composición generacional y demás la diversidad ya han sido mencionadas por las personas mucho de género esperamos que muchas más mujeres sean parte de los tías o a futuro comunicativo y cercano comunicativo y cercano y de alguna manera corresponsable no solamente desde el punto de vista técnico sino corresponsable desde el punto de vista social ambiental sin perjuicio de que tenga que tener resultados positivos para poder sobrevivir y obviamente pues el sueño sería buscar una forma de que todos trabajáramos en conjunto en beneficio de nuestra región muchísimas gracias creo que es un buen cierre muchas gracias por esos mensajes finales y por toda esta conversación que nutre bastante invitar a todos los participantes a que consulten el informe y nos sigamos encontrando con el web que nos invita a estos buenos espacios de discusión muchas gracias a ustedes a los panelistas y a Carlos que nos incluyó al principio gracias a ustedes gracias al web gracias Caterine y saludos a los colegas muchas gracias saludos a todos gracias hasta luego gracias